acá les traigo un trucazo para el horno eléctrico, si les pasó como a mí que estuve dos años con este horno eléctrico manejándome de esta manera, cuando lo encendemos empieza ese sonido clásico de relojito y si queremos retirar antes y nos pasamos del tiempo, sacamos y qué hacemos? si teníamos prendido, lo apagamos acá y nos fumamos el ruidito ese hasta que termine de volver solito el reloj o lo terminamos desenchufando, así estuve manejándome dos años con este horno hasta que descubrí este súper truco muchachos esto no es como el lavarropa que gira en un solo sentido si no rompemos la perilla o como los ventiladores de techo pueden volver la perilla para atrás y se termina ese ruido infernal, más de uno seguro que no lo sabía